Hola, hoy os traigo la segunda parte de la caja de Adrenaline XL Liga 2019-2020 Como sabéis, os traje ayer una caja y pues bueno, la estoy abriendo por partes Así que nada, vamos a abrir la segunda parte Vamos a ver si nos toca algo interesante como ayer Así que antes de empezar a ver esta segunda parte, si no visteis ayer la primera parte Pues os la voy a dejar abajo aquí en la descripción También os dejaré por aquí un enlace para ir directamente Así que nada, vamos a abrir los 10 siguientes sobres Vamos a cogerlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 sobres por aquí Y dejamos estos 5 para la tercera y última, bueno tercera y última parte no, tercera parte Y última de ese sector derecho de la caja Así que nada, 10 sobres más hoy Vamos a ver si sacamos el primer balón de oro Insisto, ayer no nos salió balón de oro Pero la verdad, el pack opening fue bastante bien Así que nada, empezamos sin más dilación Eden Hazard en portada Y empezamos con el primer sobre Bueno, ya sabéis Os dejaré por aquí el código para seguirme en el juego online Por si no lo hacéis todavía Y nada, primero de los sobres de hoy Vamos a ver que conseguimos sacar Vale, tenemos A Caleri del Español Paulo Oliveira del Eibar Continuamos con Jason del Getafe Defensa tenemos A Doble Ironman Capayuri Del Athletic Club Ahí está, lo voy a dejar por aquí Primera especial De la segunda parte de la caja Tello Del Betis Y acabamos con Jorge Molina Ídolo Del Getafe Pues bueno Vamos Doble especial Vamos a dejarlo por aquí Y aquí Tello Vale, pues Primer sobre Ya sabéis que os podéis suscribir Que es gratis Dar like Pues bueno Todo el rollo ese Y pues bueno Me gustaría que llegásemos a 50 likes en esta parte No sé si ya habrá llegado La primera parte a los 50 likes Espero que sí No son muchos Y yo creo que lo podéis hacer O sea, la segunda La tercera parte la subiré cuando este vídeo llegue a 50 likes Así que ya sabéis Reventad el botón a likes Tenemos Betis Del Betis A Pedraza Hugo Mayo Del Celta Continuamos con Escalante Del Eibar Granero Del Español Sí Y tenemos Ojo Sergio Ramos Supercrack Que es uno de los mejores Supercrack Si no el mejor que hay O sea, para el juego online Vamos Es el mejor Así que genial Nos tocó A Telestegen ayer Y hoy a Sergio Ramos Ahí está Cartaza Y continuamos con Tridente De la Real Sociedad Portu William José E Isaac Ahí está Tridente De la Real Ah, y había otra carta Ah, no Que está de granero Que ya nos había salido antes Bueno, y el código este Que bueno, tengo un montón Pero no los voy a utilizar La verdad Así que nada Espérate que me estoy liando Dejo esto por aquí Y nada Pues quedan 8 sobres Si no me equivoco A ver si los he contado bien 4, 6, 8 Vale, sí 8 sobres más Que nos quedan Ya hemos sacado un supercrack Vamos a continuar A ver si seguimos En esta línea Nos ha salido también Un doble Iron Man Que como veis Tiene la misma probabilidad De supercrack O sea, estos 3 sobres Eh, perdón 2 sobres Han estado bastante Bastante bien Vale, venga Tenemos Siguiente sobre Javi López Del español Continuamos con Bruno Del Getafe Ahí está Seguimos con Vadillo Del Granada Charles Del Eibar Reguilon Del Sevilla Y finalizamos con Marcelo Plan A Que bueno Le han puesto muy poca defensa Y muy poco ataque A diferencia de otros años Claro Pues ahí está Marcelito Plan A Vamos a dejarlo Por aquí Ya empiezo A petar Ya empieza a petarse esto Vamos a por el siguiente sobre Llevamos 3 Vamos a por el cuarto Llevamos a Félix en portada De momento está siendo Un muy buen pack opening Lo lógico es que En la mitad de De una caja Nos tocase Un balón de oro La invencible Y en la otra mitad Otro Pero me habéis hablado Algunos Diciendo que Que solo se ha tocado Uno en una caja O cosas así Bueno Otras personas también me han dicho Que les han tocado 3 No sé Es muy random Espero que al menos 2 me toquen Porque si no voy a llorar mucho Tenemos a Rosales Aitor Fernández Carvajal El Real Madrid Okai Yokuslu Perdón Yokuslu El turco Y acabamos con Arturo Vidal Ídolo Del Barça Y Ferran Torres Diamante Del Valencia Ahí está Dos especiales Y también La letra R Vale pues Ya estaría Bueno Llevamos 4 sobres Así en general Está bien Porque llevamos Un Supercrack Un doble Ironman Bastantes especiales Así en general No está nada mal Pero Nosotros lo que queremos Es ese balón de oro Porque Con esto Contando con los 10 sobres Que voy a abrir hoy Voy a llevar abiertos Ya Unos 45 Si no me equivoco Contando con los Otros 5 que quedan aquí Y Todavía no me ha tocado Ningún balón de oro O sea Tócate las narices En fin Tenemos Al humor del Mallorca Aridane De los Asuna Loren Del Betis Bartra También del Betis Continuamos con Portero Unai Simón Diamante Del Atletic Club Y finalizamos Con Isaac De la Real Sociedad Pues No Aquí no se va a ver No No nos está saliendo Muy bien la cosa De momento Para el tema Del balón de oro Pero bueno Ya digo Venga Vamos Vamos a A sacarlo Vamos a sacarlo O sea De verdad O sea Si no saco Ningún balón de oro En la caja Me podéis considerar Como el tío más desgraciado Del mundo Os lo digo ya Os lo digo ya Venga Vamos a dejar de llorar Y a seguir abriendo Que así es como se consigue Bueno Ya sabéis Que la semana que viene Si no me equivoco Es cuando sale La box serie oro Que os traeré al canal Y el sobre premium oro Y todo el rollo Tenemos A Santi Mina del Celta Guardado Del Betis Artur Melo Del Barça Tenemos Guedes Plana del Valencia Vale Voy a dejar estos sobres por aquí Guedes Plana Continuamos con Defensa Que es De Marcos Del Atletic Club Y continuamos Con Tiridente del Leganés Braveweight Enesidi Jugador del Sevilla Y Carrillo Y por último Tenemos La letra Pues nada chicos Seguimos Seguimos aquí Luchando por nuestros sueños Nos quedan Cuatro sobrecitos Y Habrá aquí balón de oro O no ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Hombre Los más optimistas Pensarán que sí Yo pensaré que 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 a lo mejor no Venga Vamos a abrirlo Vamos a ver Todo el spoiler Pero no pasa nada Porque no habéis visto nada ¿Verdad? Tenemos a Sergio Roberto Del Barcelona Marcos Llorente Del Atlético de Madrid Creo que llegó una oferta Del Manchester United Por él Unai Simón Nos ha tocado diamante antes Y ahora nos sale En versión normal Stefan Savic Del Atleti Continuamos Con Sergio Herrera Vaya partidazo se hizo En el Metropolitano El portero de los Asuna Y finalizamos con Zilesen Supercrack Supercrack Del Valencia Ahí veis Jasper Zilesen Otro supercrack más Lo que hace que la apertura Este bastante Bastante bien En cuanto a porcentaje Vale Lo dejo así organizado Yo creo que bien Y quedan tres sobres Quedan tres sobres Venga Todavía queda bastante Ya digo La apertura Si no sale Balón de Oro Aún así va a estar bastante bien Porque nos han salido Dos supercracks Y un doble Iron Man Madre mía Lo duro que está este sobre Madre mía Está reventado Aquí hay algo bueno Yo creo Aquí hay algo bueno Porque mirad Ha reventado el sobre A reventado el sobre Bueno Vale En fin Que eso Que aunque no salga Balón de Oro Ha estado bastante bien Por el tema de que nos han salido Un par de supercracks Que ya hay uno en seis sobres Y doble Iron Man Que también es uno en seis sobres Así que como estamos abriendo diez Pues yo creo que está bastante bien Venga Tenemos a Tomás Pina Del Deportivo Alavés Y Borra Del Villarreal Sergi Guardiola Del Valladolid Iñaki Williams Del Athletic Club Vale Continuamos con Backlitz Portero del Sevilla Guantes de Oro Ahí está Y finalizamos con otro doble Iron Man Que es Alan Barry Y Maximovich Del Getafe Que si no me equivoco Ya lo tenía Pues bueno Ya digo No tocará Balón de Oro Pero El resto de cartas Está bastante Bastante bien Aún así Para mí sería un poco de excepción Que en esta parte de la caja No saliese Balón de Oro Venga Tenemos sobre con Eden Hazard Penúltimo del vídeo Venga A ver que sale aquí A ver si sale algo interesante Bueno Os he subido en el canal Ya varios vídeos Os he subido dos En busca de Llano Black perdido Os he subido Apertura de diez sobres más O sea Hay cosillas por ahí Por si queréis verlas Os las dejo todas en la descripción Tenemos A Coquelán Tenemos A Joan Jordán Del Sevilla Odegar De la Real Ojo tenemos Tenemos Balón de Oro Tenemos Balón de Oro Tenemos Balón de Oro Tenemos Balón de Oro Vale Tenemos Balón de Oro No sé quién es Es delantero Y tenemos Balón de Oro Ojito a la apertura Vale Lo dejo para el final Tenemos A José Lu Del Deportivo Alavés O Meruo Y a ver quién es Porque mirad Mirad el tacto Se ve que es un Balón de Oro Por eso lo sé Messi Griezmann O Hazard No hay otra opción Y es Leo Messi Balón de Oro Ahí está Chicos Muy top La carta Muy chula Leo Messi Ahí está Primer Balón de Oro Que obtenemos En el canal Menos mal Ya me estaba empezando por nervioso Digo A que en esta parte de la caja No toca Balón de Oro Pues vaya pedazo de apertura Que hemos tenido Porque nos han tocado Dos doble Iron Man Dos super cracks Un Balón de Oro Épico 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 Estos 10 sobres Yo creo que mejor No pueden salir Así que ahí está Leo 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 Messi Balón de Oro Vale Pues ahí está Lo protejo al máximo Quiero que esté en perfectísimo estado Yo soy muy quisquilloso con esto Así que nada Pues Leo Messi Balón de Oro Lo voy a dejar Por aquí Para que se vea Ahí está Leo Messi Pues nada chicos Ya 100% me voy Hiper contento con esta apertura Leo Messi Último sobre Con parejo Yo creo que no es ni necesario Seguro que hemos abierto 10 sobres Sí, sí, sí Es que Tengo la sensación De que han salido Demasiadas buenas cosas Como para que Hayamos abierto solo 10 sobres Pero bueno Pues ahí está chicos Leo Leo Messi Nuestro Balón de Oro De la caja No sé si sacaremos otro Lo que sí que sé Es que ya uno Sí que tenemos Y nada Venga Último sobre Tenemos a Estupiñán Del Osasuna Febas del Mallorca Eder Militao Del Real Madrid Código Y tenemos A Rafinha Plana Del Celta de Vigo Ya no tengo sitio Ni para donde ponerlos Continuamos con Brais Méndez Del Celta Y acabamos con Oscar Rodríguez Del Leganés Increíble Apertura Chicos O sea Mirad la de cartas Buenas que nos han salido Aparte de este Leo Messi Evidentemente O sea Es increíble La de cartas Especiales Y buenas Porque tenemos A Ramos A Zilesen Dos doble Ironman Tenemos tres plan A O sea Nos ha salido Hiper bien esta apertura Leo Messi Balón de Oro Nuestro primer balón de Oro Como no tenía que ser Messi Así que nada Muchísimas gracias A todos los que habéis visto el vídeo Si os ha gustado Like Suscribiros Y espero vernos en próximos Ya sabéis Abajo en la descripción Muchos más vídeos que ver Incluso un directo tenéis por ahí Así que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Insisto Y espero Vernos en próximos Adiós Adiós